Tal vez te olvides de mí No, de una promesa viví O ya no puedo seguir creyendo en ti Cada momento fui tropizando en desamor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que temer Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Un eterno suspirar Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás No podrás olvidar Suspirar No podrás olvidar Que te extrañe el corazón No podrás olvidar Que te extrañe el corazón Cada momento en donde estés Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé No podrás olvidar No podrás olvidar Que te extrañe el corazón